Hoy, la verdad que con mucho gusto y después de mucho trabajo parlamentario logramos aprobar la ley de compres santafesinos. Esto es una ley que fundamentalmente apuesta a las empresas, a la industria local para que el Estado provincial, pero también los Estados municipales siempre le den prioridad a las empresas, a la producción local fundamentalmente y que de esa manera podamos ampliar el crecimiento económico de toda nuestra provincia. Apunta centralmente a darle beneficio fundamentalmente en el precio a las empresas locales en función de los procesos solicitatorios que lleva el Estado provincial y los Estados municipales también, teniendo una pequeña ventaja porcentual. Pero también apunta centralmente a lo que son las empresas que se denominan MIPIMES en la provincia de Santa Fe, dándole mayores posibilidades de poder ingresar y poder ganar una licitación. Pero también como novedoso apuesta a las empresas Clases B. Las empresas Clases B son empresas que tienen una mirada social por un lado y ecológica por el otro. Nuestra provincia tiene desde hace más de cinco años una ley para priorizar las compras de productos santafesinos y de productos y bienes provistos por empresas santafesinas. Estos cinco años nos han dado la experiencia y la riqueza de, al ponerlo en práctica, advertir qué cuestiones requerían que la ley tuviera más precisión, una redacción más clara, una cobertura más amplia de protección a nuestras empresas santafesinas, porque recordemos que también las otras provincias tienen su propia ley de protección, haciendo que cada cual, bueno, priorice comprarle a los de su propia provincia. Lo que hicimos fue algunas adecuaciones, algunas, por ejemplo, que tienen que ver con que hay un nuevo Código Civil y Comercial desde aquel momento, o que las empresas locales requerían una mayor definición de cómo se configuraba una empresa santafesina a través de la sede de sus actividades, además del domicilio fiscal. ¿Qué pasa cuando las empresas se unen en una unión transitoria para licitar, por ejemplo, en una obra pública? ¿Qué pasa con el financiamiento? Bueno, estas definiciones, como también priorizar la mano de obra local, es decir, el empleo de las personas santafesinas, más aún las más vulnerables, aquellas que han hecho, por ejemplo, cursos de capacitación, esto hace que, al configurar entonces que esa oferta de ese bien, de esa empresa sea santafesina, tengan prioridad en las compras públicas, es decir, la provincia, sus empresas públicas, se invita también a los municipios, lo que van a hacer es que, ante precios cercanos, se priorice la adjudicación a empresas de Santa Fe. También hemos votado una norma que es más transitoria y que tiene que ver con que, hasta que dure la pandemia, en este periodo económico tan alterado, esos porcentajes para elegir a una empresa local se dupliquen, beneficiándola en este tiempo en el cual, claro, necesitamos más trabajo para nuestra gente, nuestra gente santafesina. Gracias.